Y en esta aventura nos fuimos desde Santa Ana hasta Conchagua, un lugar muy bonito a las piscinas de Don Elías. Y a tan solo una hora con 30 minutos desde la ciudad de San Salvador y 35 minutos de la ciudad de Santa Ana está este paraíso. Disfrútalo con nosotros. Buenas tardes, buenos días, familias. Señores, venimos a una, a mostrarles un lugar nuevo en el occidente del país, ya que se miren, solo está en la época de invierno, o sea, media vez haya lluvia. Pero no ando solo, ando con la suegra, ven. Hola, buenos días, aquí andamos con Josué, mostrando un bañario, que quiero bañarme y no me quiero bañar. Es que la añora va a crear antufo que, que saca. Miren, le voy al callejero. Miren, para empezar estas son, se llama el bosque o las piscinas de Don Elías. Está a 40 minutos de Santa Ana, precisamente, pero miren, venga para acá. De aquí nace el agua, miren. De aquí nace el agua, miren, ya vio. Vamos a ver, señores, para que, para que vean un poquito, miren, ahí está donde nace el agua, miren. Ya vio. Sí, ahí está el gran. El borbollomba. Ajá. Y de aquella piedra de allá, miren. Entonces, viernes, si quieres, nos vamos por este senderito. No voy a botar, es aquí otra cámara, que la otra no es contra. Así que, la suegra le hemos traído a bañar. Después vamos a venir nosotros, miren. La entrada cuesta dos dólares, ¿verdad? Dos dólares por persona. Está bien, señora. Dos dólares por persona. Sí, miren, están. En estos momentos les voy a dejar tomas de dron. Y regresamos, señores, regresamos. ¿Va, cegra? Regresamos. Miren. Regresamos. Si quieren, me espera por las graditas, tengan esto por ahí y pónganlo con la toalla. Están las llaves. Miren. No, te voy a meter. Miren, este es como un tobogancito, miren. Le voy a ceder mi sombrero. Ay, es pescoso. Le voy a hacer mi sombrero y mis lentes. Ya lo sabemos. La suegra vacación. Uy, señora. Ahí estamos. Miren, primero. Vamos a meterse, vamos a meter. No, vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter. No, por allá lo vamos a poner. Miren, dicen que hay un lugar que tiene más de 3 metros de profundidad. Ahí, si no, yo la voy a dejar ahí porque. Pero miren, este tunelito. Para allá. Para allá, embrocado. Sí, así que me voy a meter allá y allá le voy a llegar a salir. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bueno, señor, lo que la suegra, miren, aquí pueden andar las bendiciones, señores. Los niños, las niñas. Miren. ¡Oh! Aquí me llega. Aquí me llega por la rodilla. Por la rodilla. Y miren, el efecto. Y por lo que se han hecho populares es porque usted viene acá y está este efecto como cascada, señores. Está este efecto como cascada. ¡Suegra! Miren aquí. Este es cabal como para los niños. Miren qué rica este el agua. Entonces, antes de meterles el agua y solo, además miren, este efecto como cascada. Porque es tanta agua la que sale de ahí que se desborda, miren, por todas las piscinas. Son esta piscina pequeña, aquella grande que tiene como... Y esta es otra grande. Así que, ahí, allí se puede ver todo lo bonito que hay en esta piscina, señores. Se llaman la piscina de Don Elías. Como les digo, yo me voy a ir a meter a la grande, ¿no? Aunque... Aquí en esta chiquita me siento cómodo. Pero... Me voy a meter allá y después vengo aquí. Así que miren, ¿eh? No les gustaría a ustedes... Ahorita que vienen las vacaciones de agosto. Perfecto para que... ¡Es no celada! No celada. Ya la voy a llegar a enfocar, señores, ya va a ver. No celada. Aquí sí está hondo. No sé. Dicen que aquí sí está hondo, pero... Como les digo, vienen a disfrutar. ¿Está hondo ahí? No, no, no. ¿Está hondo ahí? ¿Es de aquí? Ah, pues ahí va a ser. Despacito, despacito. Tiene que sentarse primero. ¿Cree usted? Sí, que sí, ve. ¿Hay piedras ahí? Sí, aquí hay cubitas. Ah, tiene que sentarse. Ay, Dios. Yo me quería tirar. Ah, bueno, sí. Pero tiene que levantar la cámara. ¿Por qué? Ah, el del agua. Sí, sí. Ah, tiene entonces. No problem, no problem. No, no. Debe encharse, pues. Debe, dele, dele. Debe, dele. Debe, dale. Debe, dale. Se sale todo el agua. Debe. Hey, háganme un favor. Digan, pásenla bonito. Ok. Un, dos, tres. Pásenla bonito. Qué rico va, señores. Hoy sí, nos vamos. Debe, hermano. Vamos. Ay, no. ¡Cat! ¡Cat! Me siento puro manatía. ¿Qué tal? ¿Cómo me están, pues? Todo bien. Qué chido. ¿Por qué decidieron venir a ese lugar? Cuéntenos. No, es la primera vez que lo vimos por las redes. Por las redes. Sí, es la primera vez, pero lo vimos bonito y está bonito. Y está bonito, va. Sí. Y gracias, miren, señores, aquí andamos en la piscina de Don Elías. Ahora seamos en el bosque. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Sí, miren, miren, yo estoy parado. ¡Mira, va! Vamos, vamos. Allá, sí, está un dueño. Allá hay que tener como unos tres, cuatro metros, va. Sí, allá. Sí, allá. Miren, debajo de agua, como se mira. Sí, amiga, está chino. Ah, está bien. ¿Me está entre vos debajo de agua? Va, me está entre vos. Bien, bien, bien. Ahí ya. Ah, esto lo van a poder ver en mi canal Camila y José Delgado. No, Camila y... En YouTube. Ok. Bueno, señora. Hola. La señora ya es pura turista. Anda. Mira, miren, es un lugar de que, lo digo, hace poco, acaba de tener el boom. Va a salir, me va a hacer lo bueno. Ah, miren. Miren. Señora. Deja ahí la tualla y te viene. Todo esto déjalo ahí. Pero cúbralo No hombre, cúbrale la cámara Que cuesta que no volviera Miren las pedras Los lentes Venga para acá Bien Me dije que tenia que volviera No se nada Por eso ve, aquí en la gradita ve Señores me voy a tratar de salir Y ahorita voy a ir A la gradita allá con la suegra La verdad que está bastante bonito Acá pero ahí vamos Me enfrenté un problema Que no me podía salir Uy Está hondo señora Voy a ver, ¿tome está algo? Para ahí Allá hay el paso Allá hay el paso Ahí está el paso, chavo Cabal Por ahí está la entrada Allá por estar que hay en mesa Allá hay una entrada Ahí está el paso El agua está rica, bro Sí, sí, allá Y ahí se puede venir por todo el muro Cabal, ahí me voy por todo el muro Sí, sí, eh Uy, válenle Vamos Tiene que Tiene que rentar, eh Miren Hay un falso en la cocina No venden comida Solo venden como torta Aquí me voy a salir pura foca Venga pues agarréme la cámara No me va a meter ahí pues Señoras, venga para acá Acuérdate que se quiere poner esta ahí Ahí me va a tener la cámara Tiene que ver Gracias por ver el video 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 Por abajo con cuidado Ay van para abajo Gracias por ver el video 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 Uy es cierto Pere araña de agua Pere araña de agua Pere araña de agua Mira así le pueden hacer masajes Que rico Gracias por ver el video 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 todos vienen de metapan primera vez hoy ha venido y tiene mi primera vez antes de irme que tengo que refrescar aquí porque esta rico señores esta rico y ahorita ya empieza a llenar ya empieza a ver más gente gracias de todo en youtube aparezco como Camila y Josué Delgado tengo como 50 mil seguidores y en tiktok como 24 mil aparezco como Pásala Bonito esta chulada va vale la pena por 2 dólares venir 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 para acá que aquí están todas ellas disfrutando así que le voy a va señora y entonces vamos nos vamos ya vámonos porque tenemos que ir al otro lugar no 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 ok bueno señor así que vengan a este lugar puede venir a hacer un asadito no se lo que usted quiera está bonito pues yo se los recomiendo a todos hoy es un día martes en el que estamos acá es un día martes así que ahí andamos nosotros queriendo llevar este video así que señores nos despedimos desde aquí me voy a despedir desde la gradita ay hazla bonito hazla bonito que rico ella está en gradita ahí estamos señores recomendadísimo y vina para donde nos fuimos continuamos la aventura en Conchagua un lugar mágico un lugar para vacacionar de la mejor manera en El Salvador quédate con nosotros déjanos un comentario suscríbete y déjanos el like dime que te está pareciendo esta serie de videos el ambiente está caliente en Santa Ana el ritmo de la fiesta las luces brillan y la música suena el reggaeton nos hace bailar sin tregua los cuerpos se mueven el compás del dembow la pista de baile nuestro pariso la fiesta no para hasta que salga el sol en Santa Ana la diversión es un hechizo pasala bonito ven y únete al color yo es Santa Ana la fiesta nunca se acaba baila sin parar sienta la emoción en tus venas el reggaeton remix las hace vibrar con ganas